Una receta refrescante para una familia numerosa en un día caluroso. Hoy les traemos en menos de un minuto un refrescante frappé servido en sandía. Los ingredientes que utilizaremos son una sandía grande, la pulpa de la misma sandía, 4 paquetes de gelatina de cereza, mucho hielo y una taza de agua caliente. Preparar esta receta es muy fácil. Aquí tenemos una sandía grande partida a la mitad. Yo ya le retiré previamente la pulpa. Sin embargo, les muestro cómo se hace. Con una cuchara sacamos la pulpa sin retirar las semillas y la colocamos en un recipiente. Ahora vamos a preparar la gelatina. 4 sobres de gelatina de cereza. Luego le vamos a adicionar una taza de agua bien caliente que nos ayudará a disolver la gelatina. Ahora vamos a utilizar la licuadora. Colocamos la pulpa que le retiramos previamente a la sandía. Vamos a adicionar la gelatina de cereza. Y por último el hielo. Ahora frappéamos. Tenemos la preparación lista. Y la vamos a colocar en las sandías. Miren qué presentación más bonita le dimos a este frappé de sandía y gelatina. Espero que les haya gustado. Nos vemos en patriciabeles.com O en el Facebook en Patricia Vélez Cocina Divertida, donde tenemos muchas más recetas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!